Muy buenos días, bien pues sin duda lo más relevante atmosféricamente hablándolo es la evolución de la tormenta tropical Madeline. Bien que está, en esta madrugada de lunes se encontraba a 260 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos obtenidos de 95 kilómetros por hora y rachas superiores. Se mueve hacia el noroeste, de momento paralelo a la costa, a una velocidad de traslado de 15 kilómetros por hora. Pronto dicho ciclón se perfilará hacia mar adentro. Por tal motivo, el gobierno mexicano ha descontinuado todos los avisos de efectos de tormenta tropical que había vigentes en la costa de Colima y Jalisco. Sin embargo, todavía no se puede bajar la guardia en cuanto a oleaje y algunas lluvias copiosas que se pudieran dar en esta región. De hecho, en la actual imagen del satélite se puede apreciar un núcleo convectivo, es decir, una zona de nublados y tormentas que afectan las costas del norte de Nayarit e Islas Marías y Sinaloa, desde Mazatlán hasta Los Mochis. Dicho núcleo se mueve hacia el norte y en un rato más estará lloviendo en Navojoa. Por otro lado, en el Caribe, el huracán Fiona, después de asestar un duro golpe a Puerto Rico, pega fuerte en estos momentos a la República Dominicana. Aparte de las lluvias y el viento, lo más destacado son las penetraciones marinas en zonas planas con relieve bajo sobre el nivel del mar. De nueva cuenta, en nuestro país, Lester dejó semillas y otros dos disturbios tropicales se gestan, uno en el Golfo de Tehuantepec, el otro en Mares de Guerrero. Pudieran formar un ciclón tropical en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, habrá cielos mezclados de nubes y ratos de sol en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Se pueden dar lluvias intermitentes vespertinas. Lluvias más intensas son esperadas en el estado de Nayarit. Ayer solo se dieron lluvias ligeras en esta región. Se espera una temperatura máxima de 31, la mínima en promedio fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina. Muchas gracias, maestro. Bonito día. Igualmente. Hasta luego.